... Lateralidad y volatilidad, estas son las dos palabras que definen el comportamiento del IBEX 35 en los últimos tiempos y también en la jornada de hoy jueves. Volatilidad dentro de un movimiento lateral que va desde los 9.950 hasta los 10.150. Parece que el IBEX está esperando un catalizador importante que le haga reaccionar. Podría ser la avalancha de resultados empresariales que viviremos en España la semana que viene. De momento el IBEX ha obviado la posibilidad de que la FED suba los tipos de interés, algo que se extrae de las actas de la última reunión del organismo que se publicaron ayer en Estados Unidos. Si los datos macro tampoco están teniendo mucho impacto en los mercados, hoy se han publicado los PMI en toda Europa. El PMI de la zona euro ha salido peor de lo esperado pero su conjunto sigue mostrando recuperación. Desde el punto de vista empresarial, algunas noticias empresariales sí que tienen impacto concreto en las empresas que se ven afectadas. Por ejemplo, hoy día es el mejor valor del IBEX tras publicar unos buenos resultados y SACIR es el segundo mejor después de que haya llegado a un nuevo preacuerdo con el canal de Panamá. Fuera de nuestras fronteras y desde el punto de vista empresarial, sin duda, la protagonista sigue siendo Facebook con esa compra de WhatsApp que se ilustra con titulares de este tipo a estas horas en CNBC. La compra de WhatsApp por Facebook, locura, cantidad desesperada de dinero, de momento Facebook cae algo más de un 2% en la preapertura. Y vamos a terminar este comentario recordando los soportes que debemos vigilar ahora mismo en Europa. En el futuro del DAX los 9.010 puntos, en el futuro del Eurostox los 2.933, en el IBEX los 9.654 y en el futuro del CAC los 4.068 puntos.